Pero bajó porque el viernes estuvimos con lluvia, pero solamente bajó aproximadamente 14 personas menos de lo que acostumbramos que son cerca de 60. Al final fueron 104 personas las que resultaron positivas en este fin de semana en alcohol. La mayoría son de primer grado, o sea que apenas se inician. Y esto es muy importante porque estamos en la prevención. Entonces, por lo real las personas se llevan a la oficina, se detecta ya con el examen, se les retira el vehículo y ya posiblemente el día de mañana acreditan la propiedad del vehículo y pagan su multa y se retiran, pero ya la persona no se queda detenida ni en forma administrativa. El primer grado son 20 humas más el examen, son 5 humas, estamos hablando de un aproximado de 2.500 pesos ya con las 25 humas. Puede ser el calor más que nada porque al final ni con el tiempo de lluvia se para. Entonces, puede ser que hay eventos, es gente que sale de trabajo, es viernes y se acostumbra a que van y se compran una cerveza, por decirlo, antes de irse a sus casas a descansar. Entonces, muchas veces es que la gente apenas sale a entretenerse, a divertirse y pueden ser los dos factores. Pero aquí le quiero comentar que lo más preocupante ahorita en este momento es que el mayor índice de accidentes que tenemos y que se nos ha elevado es basado en que van conduciendo y van texteando, van con el teléfono en la mano y es donde se nos han incrementado los accidentes.